La campana autoriza la suelta y Ramoncito que se encomienda a Dios Prepárense señores para que quede esta monta en el recuerdo del pago de las masitas arrancó Ramoncito Córdoba movió el 22 de la marca de Néstor Sosa se volvió en el rastro ahí está Ramoncito Córdoba si señores, el gran campeón argentino quiere el aplauso de ustedes y es tiempo de jineteada vamos, vamos Ramoncito mucha y cuanta emoción que jinete que valía porque yo bien lo sabía que sos jinete campeón